Mateo 26, 27 y 28 concluimos el evangelio de Mateo con esta enseñanza. Resucitó, si mira, si bien los últimos capítulos son dramáticos porque nos muestran la muerte, el juicio que tuvo que vivir Jesús por amor a nosotros, el escarnio al que los seres humanos sometimos a Jesús, representado en aquellos hombres que participaron en su juicio y en su sufrimiento, pero ahí estábamos todos, tú y yo. Ahora, lo importante es que ahí no termina la historia, no es una historia que termine con muerte, es una historia que termina con vida, porque Jesús puso su vida, pero la volvió a tomar. Jesús resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre, un día volverá, pero sobre todo, tú y yo tenemos la esperanza que nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo y que un día reinaremos con Él. Así que esta lectura te ha de ofrecer grandes enseñanzas. Dios te bendiga.